Con alguien que siempre inicia nuestro programa, que para nosotros es fantástico que esté aquí los jueves, y que es ponernos en manos de furelos. Hola, Pablo. Hola, Marian. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu presentación. Quiero decirte que hoy hemos pasado, expresar el pésame de nuestra consulta a todas las víctimas de esa tragedia que ocurrió a los cristianos. Hemos pasado momentos de angustia en la consulta, porque sabes que tenemos una sede en la avenida Suecia, en los cristianos. Como nadie sabía por qué causa era, yo hoy en día, gracias por el terrorismo y tal, te puedes esperar cualquier cosa, o sea, en cualquier sitio. Empezamos a llamar a nuestra consulta a los cristianos, no contestaban, bueno, fueron momentos muy tensos en la consulta. Bueno, expresar nuestro dolor y nuestra condolencia a todas las personas que se han visto afectadas, que aún no sabemos ni cuántas son, creo. Sí, la verdad que todavía son datos que quedan por dar, se barajan unas cifras que realmente no son nada alentadoras, pero de todas maneras ya saben el detalle de toda esta noticia, de todo lo que está pasando a los cristianos, lo van a tener el programa un día más, que dirige nuestro compañero Pepe Moreno, y que, bueno, que está todo el equipo, Enrique Hernández, también Moisés Grillo y Carmen Izquierdo, al pie de la noticia y serán ellos los que les darán toda la información, la desarrollarán a partir de las 9 de la noche. La verdad que, pues, así es como complicado darle forma a un programa, darle energía, pero realmente tenemos que continuar con lo que mejor sabemos hacer, que es intentar que la gente esté entretenida y que tenga conocimiento de las cosas que pasan habitualmente, como puede ser, en este caso, un poco de salud. Exactamente. Que hoy, si te parece, podemos hablar de un problema muy frecuente, porque ¿quién no ha tenido una pequeña heridita que se llaman aftas en la boca, no?, por muchas causas, yo pienso que lo que son heridas simples, hasta el 80% de la gente las ha tenido en algún momento, y siempre surge la duda de qué hacemos con ellas, me pongo pasta de dientes encima, me he hecho oxigenada... Sí, porque se dicen un montón de trucos caseros también para curarlas, ¿no? Muchos nocivos, por cierto, ¿no?, y la gente dice, ¿por qué me vienen?, ¿por qué no me vienen? Hay gente que le viene cíclicamente, vamos a hablar un poquito de esto, si te parece, y poner un poquito más en conocimiento a la gente, porque no es tan frecuente, qué se puede hacer, cómo se pueden tratar, en fin, tú me irás preguntando las cosas que te interesen respecto a eso. Claro que sí, por supuesto, lo haremos gustoso, pero también además tenemos hoy alguna de las personas también que pertenecen al equipo de Pablo Furelos, ella es dentista, la tenemos con nosotros, y se llama Macarena, que nos va a dar también algunas pautas. Hola, Macarena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, estamos aquí, pues eso, con el vaivén de todo el día, pero muy bien, a ver, solucionar las típicas preguntas que tiene todo el mundo sobre las aftas en la boca. Que un montón de veces decimos, tengo una llaguita, realmente es lo mismo, es incómoda, es desagradable, y además decimos, por favor, que se vaya lo antes posible, ¿no? Realmente sí, realmente sí. Sí, es verdad que muchas veces se generaliza en el término de afta, y realmente hay muchas veces que no sabemos la causa, hay muchos tipos, y bueno, las aftas en sí duelen. Duelen, son incómodas además, Pablo, incomodísimas. Son incómodas, a la gente les genera la pregunta, que me sentían por teléfono para preguntarnos, ¿no son contagiosas? ¿Puedo dar un beso a mi marido con las aftas? A ver, lo primero, no son contagiosas. Perfecto. Las aftas se reconocen unas heriditas blancas, con un borde rojo, generalmente muy dolorosas, recordemos, bueno, recordemos, y informamos de que vienen del término aftosi, del griego antiguo, aftas en latín, que significa quemadura, ¿no? Las sensaciones de quemadura, un intenso dolor, a veces impide hablar, impide comer, y realmente son muy, muy molestas, ¿no? Muy molestas y muy incómodas, y muchas veces decimos, ¿por qué me salió? Porque realmente no he hecho nada típico, no me ha pasado nada que yo me... que por lo que me pueda producir esta heridita, y sin embargo la tengo, porque son los motivos por qué se producen. Las causas son muy variadas, ¿sabes? Puede ser, mira, pues por ejemplo, un aparto de ortodoncia que te esté haciendo daño, o después de que te haya intervenido la boca, la puntita de los hilos, también te la puede estar produciendo, ¿no? Vale. Después hay causas como la baja de defensas, es una causa fundamental, te bajan las defensas, no se sabe lo que pasa con ese ecosistema bacterial que tenemos en la boca, pero se piensa que pueden tener algún valor. En el mismo término, las épocas de estrés. Mucha gente cuando sufre épocas de tensión, de estrés, o de disgusto, muerte de un familiar, un divorcio, etc., se llena de aftas por completo, ¿no? Esto indica que es muy importante el factor de baja las defensas, ¿no? Es preocupante para las personas esas que de repente le empiezan a salir muchas... ¿Incómodo? Es seguro. Pero realmente se tienen que preocupar porque muchas veces la gente se altera, dice, ay Dios, ¿qué es lo que tengo y por qué no? Claro, mira, si es una afta normal, va a desaparecer casi de forma espontánea con unos tratamientos muy sencillitos en el término de una o dos semanas. Si se mantienen más tiempo o si vuelven cada cierto tiempo, hay que tener cuidado, ir al especialista, comentárselo a ver qué indicaciones nos da él, ¿no? Porque hay que diferenciarlo de varias cosas, como puede ser una candidiasis, una enfermedad por hongos, las leucoplasias, que son lesiones premalignas que aparecen en la boca, también con un aspecto blanquecino, aunque sean un poquito más grandes. En fin, que si se mantienen más de dos semanas, al especialista inmediatamente y que él te diga qué puedes hacer con eso. Bueno, pues ahí lo tenemos. Hemos hablado de esos casos, Pablo nos ha mencionado esos casos, en los que son un poco más preocupantes y que se mantienen, pero las personas que tienen, pues habitualmente le salen y no es que se mantengan, sino que realmente son más propensos. ¿Existe alguna cualidad, alguna característica que haga que tengas más posibilidades de tener aftas? A ver, sí es verdad que tanto en mujeres es más común, tanto por los cambios hormonales, porque tienen mucho que ver, y sobre todo también en niños. Son causas que hacen que sea más común, pero realmente todo el mundo puede padecerla. Sí es verdad que a nivel de... es algo bastante curioso que los fumadores, las personas fumadoras, no tienen tanta afectación por aftas. ¡Qué curioso! Claro, normalmente lo relacionas a fumar, malo y problemas, sobre todo en la boca, porque por ahí... Pero realmente, no sé, hay varios estudios que dicen que realmente disminuye más la aparición de este tipo de lesiones. Algunos dicen que es porque se queratiniza más lo que es la capa de la boca, entonces es más dura y no es tan propensa a formarse, pero vamos, un dato curioso que... Pues sí, la verdad, yo creo que es la primera vez que decimos algo que a los fumadores no les pase y a las personas no fumadoras... No, 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 pero fumar es malo, a ver, digamoslo de entrada, que fumar es malo. Prefiero tener aftas que fumar, La verdad, efectivamente, pero es cierto que tienen menos aftas, por esto que nos decía Macarena, de una calinización, o sea, una capa dura de la mucosa más... ¿Qué tal? Pero fíjate que tanto tan curioso, también la gente que fuma tiene menos Alzheimer, no se sabe por qué, pero son datos curiosos que bueno, que el síntoma se revelará, pero sí que hay una serie de patologías que evidentemente quedan enterradas debajo de los efectos nocivos del tabaco, pero sí que es verdad que hay patologías que son menos frecuentes en la población fumadora. La verdad que sí, nos deja todos un poco o bastante asombrados también. Las aftas pueden ser hereditarias también, Pablo, ¿no? Realmente, mira, si es el afta simple, el afta normalita y tal, hay un cierto aumento, una predisposición en la familia, pero no mucha. Si es una forma de aftas muy preocupante, que es la aftosis recidivante, que son gente que tiene aftas de forma repetida, por ejemplo, cada mes, y que les provoca unas molestias increíbles, una preocupación enorme y recorren especialistas y no encuentran la solución muchas veces, hasta el 50% de los familiares cercanos a estas personas también las tienen, ¿sabes? ¡Qué curioso! Y es muy curioso, te haría otro dato más curioso, ¿sabes que uno de los agentes para tratar estas aftas es la famosa talidomida, aquella que provocaba deformidades en los niños, en mujeres embarazadas? Pues resulta que hay un centro en Alemania que conserva este medicamento, el acceso es tremendamente restringido, hay que rellenar, ni te cuento la cantidad de papeles para pedir la talidomida, pero lo cierto es que les das talidomida bajo un protocolo muy estricto, y sin embargo, las aftas desaparecen en esta gente cuando no tienen ninguna otra solución. Un dato también muy curioso, de origen desconocido, por la talidomida, no sé si la gente lo sabe, era un antiinflamatorio de uso tan común como el ibuprofeno hoy en día. ¡Mi madre! De ahí la cantidad, los miles de niños que fueron víctimas de este medicamento. Mi madre, qué fuerte y qué curioso, ¿no? Pensando también en las aftas, en las características que nos mencionó a Pablo, en la duración, que si, bueno, pues se prolongaban, a lo mejor deberíamos ir al especialista, las personas que somos un poquito aprehensivas, decimos, ¡ay, mi madre! ¿Cómo podemos reconocer que es una afta normal y corriente y que no tengo por qué preocuparme, que solamente tengo que esperar a ver si pasa el tiempo y si es correcto, pues con toda la naturalidad, ¿no? Sí, no, realmente, a ver, las aftas son muy comunes y es una situación de un alito rojo alrededor de una manchita blanca. Es una creatinización de la piel y realmente, como las puedes diferenciar de cositas que puedan ser de lesiones premalignas o eso, realmente es tanto en tamaño como en la forma. pueden aparecer de forma individual o también pueden aparecer en grupos, pero realmente ahí ya la diferencia la tienes que tener más con que sea algo de una causa viral, un tipo de herpes, por ejemplo, que sea una forma, la forma herpética de esta, muchas veces no se encuentra mucha diferencia entre lo que es la agrupación de aftas con una afectación por el virus del herpes. Entonces, realmente, se suelen quitar de forma natural sin ningún tratamiento, a lo mejor al ser dolorosa o algún tipo de gel con algún anestésico o con otras cositas como corticoides, pero realmente siempre antes acudiendo al especialista porque si es algo viral con el corticoide, realmente lo que hace es agravarlo. Bueno, pues la verdad que sí porque a veces somos aventurados y decimos, bueno, yo ya como una vez me paso y me mandaron este tratamiento, yo lo continúo, además también hay cosas que te ayudan a estar un poquito más cómoda en la farmacia y te venden algún producto que dices tú, vamos a ver si esto se va recuperando un poquitito, ¿no? Sí, a veces el farmacéutico no te crees, es una gran ayuda en estos casos porque son un poco el médico de barrio que para una cosa que no quieres perder el tiempo en el laboratorio o tal, mira, tengo este problemita, ya te paso, te pregunta un par de cositas y te recomienda el medicamento específico, De hecho, yo muchas veces para problemas menores en la consulta no les digo, tómate esto, le digo, mira, puede ser mejor complejo, vitamínico, puede ser mejor cosa y te pone el gusto, es un gran complemento de las labores médicas. Pues sí, la verdad que nosotros también lo decimos normalmente y nos parece que venga de manos uno de los mejores profesionales que tenemos en Tenerife, pues queda también ahí pedir también consejos a los farmacéuticos y son cosas así como leves, también siempre es una buena opción. Pablo, gracias a ti por acogerme en tu programa. Yo feliz de tenerte por aquí, a mí me encanta, tú lo sabes bien. Macarena, muchas gracias por acompañarnos también. Muchas gracias a ustedes. Un placer tener siempre a parte de la clínica Furela, en este caso ha venido Macarena acompañando al doctor para conocer un poquito más todo aquello que tiene que ver con la medicina maxilofacial. Gracias.